La provincia de Sucumbíos se destaca por su riqueza natural y una extraordinaria biodiversidad que invita a los turistas a conocerla. Con una exuberante flora y fauna, lagunas, ríos, parques y comunidades indígenas, Sucumbíos es un destino soñado para los amantes de la naturaleza. Estos son los cinco lugares que no puede dejar de visitar en la provincia de Sucumbíos. Nueva Loja, también conocida como Lago Agrio por el nombre en inglés Sour Lake, una ciudad en Texas, es la capital de la provincia de Sucumbíos. Cuenta entre sus atractivos turísticos con el Parque de la Perla, que se extiende en 110 hectáreas con frondosa vegetación primaria. También está el Parque Turístico Nueva Loja con 30 hectáreas de extensión que permite recorrer y conocer la selva amazónica, acercándonos a la flora y fauna de la zona. Ruta de las Cascadas Ubicada en el Cantón Sucumbíos, esta ruta que va desde la Parroquia del Playón de San Francisco hasta la ciudad del Lago Agrio, por una ruta de cerca de 80 kilómetros que desciende a través de varios pisos climáticos, desde el Páramo hasta el Bosque de Niebla. El recorrido ofrece paisajes espectaculares con múltiples cascadas de ensueño. Reserva Faunística Cuyabeno El Cuyabeno es uno de los lugares más biodiversos del mundo, en donde encontrarán un magnífico sistema hidrográfico de la cuenca amazónica, con más de 12.000 especies de flora y más de 1.300 especies de animales. Los senderos inundados de Cuyabeno albergan especies como los manatíes, delfines, caimanes y anacondas. También existen asentamientos de cinco nacionalidades indígenas, Siona, Secoya, Cofán, Quichua y Shuar. Reserva Biológica Limoncocha Ubicada en el corredor Sacha-Chuchufindi, la Reserva de Limoncocha ocupa un área de casi 18.000 hectáreas, siendo uno de sus principales atractivos la Laguna de Limoncocha. Ahí se han registrado al menos 53 especies de mamíferos, 92 de reptiles y 292 de anfibios. Río Guarico. Un destino que no puede faltar al visitar sucumbíos es la expedición por el río Guarico, que tiene una longitud de más de 390 kilómetros. En sus orillas se pueden ver asentamientos de grupos indígenas como los Siona, Secoyas y hay gran oferta de hosterías dedicadas al turismo ecológico. Las riberas de este río forman playas de arena en las cuales se puede practicar natación. No olvides darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.